Todo lo que vendrá en la versión 5.0 en menos de 3 minutos. Un viaje glorioso y ardiente. Celebramos la llegada de la nueva región con el aniversario de Genshin Impact. 1600 protogemas, mascotas de regalo, algunas resinas débiles, 10 deseos entrelazados, y la escarcha bendita, la cual te permitirá seleccionar 2 substats, y un stat principal de algún artefacto a tu elección. Si fuera poco, un 5 estrellas totalmente gratis para todos de libre elección, del banner permanente. Gawain no llores compa. Tenemos la llegada de la surfista Mualani de 5 estrellas, catalizador y elemento hidro, que vendrá en la primera parte junto al viajero errante Kasua. Y la nueva personaje 4 estrellas, la guerrera Kachina, de elemento geo y lanza. Además en la segunda etapa la llegada del nuevo personaje, el casasauri oskinich de 5 estrellas, de elemento dendro y mandoble, acompañada de la arcontelectro, la Shogun Raiden. Y no olvidemos sus respectivas armas, el catalizador hora de surfear y el mandoble colmillo del rey de la montaña. Nuevos artefactos, el pergamino del héroe de la ciudad de las cenizas, enfocada en las reacciones elementales, y el códice de obsidiana, el cual estará enfocado en el nuevo modo de combate que existirá en Natlan, la bendición noctámbula. Nueva región, nuevas zonas, tenemos la arena Sacrofuego, la tierra de los arroyos y las aguas termales, el asentamiento entre precipicios y la tierra del eco. Y las monturas, podrás transmitir tu alma al, Colasaurio, Aliumcasaurio Y el Tepeclisaurio Por último y no menos importante los nuevos voces, el rey Yuncausario Glotón Y el tirano Cucusaurio Udeo Ardiente Evento principal, Rastreando lo diverso, donde nos darán un catalizador y muchísimas protogemas en este evento, para conocer mejor la región de la guerra. Si fuera poco más eventos, recuerdos de Teybat, espinas y coronas, y las explosivas dodoaventuras. Y aún no acabamos, el Gachapon ahora tendrá una nueva modalidad, pero de forma sencilla ahora ya no es 50, 50 es 55, 45, además la senda divina de las armas se ha bajado a 1. Las misiones de Arconte de Natlan darán 500 protogemas. La estatua de Natlan ahora ofrecerá 1600 protogemas, las misiones legendarias de los nuevos personajes que salgan, darán materiales suficientes para subir a los personajes hasta nivel 60, más optimización al pase de batalla, para conseguir materiales de cualquier región. No olvidemos que el nivel 9 de mundo ahora estará disponible, haciendo que ganemos más recompensas al derrotar enemigos, también podrás localizar los objetos que hay por el mapa. La gente que regrese al juego ganará 10 deseos entrelazados. ¿Quieren más? Podrás obtener 3 armas 4 estrellas en un evento web, y conjunto a materiales de ascensión. Si llegaste a este punto del video, te agradezco mucho, no olvides dejar un enorme like, para seguir apoyando a que salgan más videos, y suscribirte para no perderte del contenido diario, que seguramente te van a encantar, una vez más te agradezco, y te deseo, un buen día, tarde o noche, ya que eres genial. ¡Suscríbete al canal!